¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy, como veis por el título, os traigo un lecturas manga. Concretamente, vengo a hablaros de seis obras Shonen o Seinen que me están gustando muchísimo y que tenían ganas de hablaros de ellas. Pero antes de empezar, os recuerdo que tenéis todos los links de mis redes sociales en la cajita de información para que podáis seguirme y estar al tanto de las novedades del canal. Y también de todas y cada una de las reseñitas que voy subiendo diariamente sobre estos tomos que os voy a enseñar y los otros que voy leyendo donde os doy mi opinión sincera de lo que va sucediendo en cada uno de los tomos. Además de muchísimos fangirleos que vamos haciendo diariamente por stories y en otras redes sociales. Quiero comentaros muy brevemente de qué va esta sección porque siento que la he empezado un poco de sopetón y no he explicado realmente de lo que va. Y es que es un lecturas manga, pero no un lecturas manga como he visto en otros canales que lo hacen mensualmente o de las últimas novedades que han leído y que quieren hablar de ellas. Sino que lo voy a hacer un poco, digamos, por temáticas, por dinámicas, por lo que me apetezca realmente y no mes a mes. Porque no creo que vaya a subir un vídeo de estos cada mes o no es mi idea, ¿vale? Porque a lo mejor de repente sí que se vuelve un vídeo mensual, pero no, no. Es que no me quiero atar a hacer más vídeos mensuales. Ya tengo bastante con el compras manga y no quiero hacer ningún vídeo más mensual. Algo que me ate ahí hacer un vídeo porque no. Voy a empezar y os aviso que en la línea de tiempo vais a tener cuáles son cada una de esas obras por si hay alguna que no queráis saber nada, por si se me escapa algún spoiler y demás. Porque mi idea es hablar abiertamente en este vídeo sin dejarme nada, por lo que puede que se me escapa algún spoiler. Así que aquí tenéis la línea del tiempo, igual que en la cajita de información, por si hay algún manga que no queráis saber lo que está sucediendo o mi opinión al respecto. He empezado por una obra que este año me he decidido ya en firme continuarla, avanzarla y si puedo finalizarla sería maravilloso. La obra es Buenas noches, Pum Pum de Iñazano, de la cual, de lo que vamos de año, me he leído estos tres primeros tomos de la obra. Los primeros dos tomos de la obra he de reconocer que me costaron bastante leérmelos porque yo en su momento me los había leído, los había disfrutado y siento que es una obra bastante densa, bastante complicada y que cuesta bastante de leer. En esta historia nos cuesta la vida de Pum Pum, un chico que está dibujado como un pollito, no sé si se verá aquí la imagen porque las portadas preciosas pero no se ven bien. Nada, ¿veis? Esto de aquí es Pum Pum, un pollito mal dibujado en un mundo donde todo el mundo está dibujado de hostia, ¿vale? Porque el dibujo de Iazano es maravilloso. Entonces él es un pollito y pues se encuentra con una situación muy complicada en su casa y es que su padre pues parece ser que ha pegado a su madre y pues desaparece de su vida y ahí empiezan las primeras complicaciones de Pum Pum, entender qué es lo que está sucediendo en su casa porque su padre ya no puede vivir con ellos, porque su madre está hospitalizada, porque su tío es el que viene a cuidar de él y luego la circunstancia de su vida y está en una etapa de su existencia en la que empieza a plantearse cosas sobre su sexualidad, sobre las chicas, sobre sus amigos y todo por lo que vamos a ver sus primeros pasos en todos esos temas. Es interesante ver cómo Pum Pum, siendo un pollito, pues se relaciona con los demás, cómo todo el mundo le ve y cómo conoce a una chica que se llama Aiko que empieza a gustarle, empieza a tener sentimientos por él y la profundidad que al final llegan las conversaciones que tienen ambos, cómo hablan sobre el futuro, cómo hablan sobre lo que quieren ser de mayores lo de querer escaparse juntos, aislarse de los demás, el amor que empiezan a sentir el uno por el otro y es interesante ver cómo pasa todo eso pero también un poco denso al principio por todo el drama que supone todo este punto y porque también me paré a pensar que era un poco repetitivo con las otras obras que había leído de Asano aunque nada que ver, ¿vale? Las cosas van evolucionando, las cosas se suceden de una forma diferente y al final Pum Pum tiene una forma de estar y de encariñarte de él diferente. Para mí el tomo 3 ya es un cambio diferente en la historia porque vemos a un Pum Pum ya más mayor, está en secundaria, las cosas han cambiado, ya no tiene la misma relación con Aiko ni con sus compañeros y tampoco con sus padres y su tío que también es una figura bastante importante en su vida. Vamos a ver a un Pum Pum que me ha hecho muchísima gracia, dentro de su problema me ha hecho mucha gracia el pobrecito mío y es que empieza a ser bastante dramático con todo lo que le está pasando, con sus sentimientos, los explota muy bien el autor y nos muestra un monólogo interno del personaje que me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho, como os digo, por todo el drama, por toda la magnitud que hace Pum Pum sobre el tema de sus sentimientos hacia la chica y todo lo que está viviendo actualmente con ella y con otros personajes. Pero también me ha parecido muy interesante el tomo porque se centra más en su tío, en el tío de Pum Pum y es que le vamos a ver que él tiene 30 y pico años y está en la situación de que está solo, empieza a dar un trabajo y hay una chica que parece que está interesada en él y vamos a descubrir por qué no quiere acercarse a esa chica y qué es lo que le sucedió hace muchos años para que se convirtiera en una persona mantenida en vez de vivir su vida como la estaba viviendo, que parecía que iba muy bien. Y me ha parecido muy interesante estos capítulos en negro al final donde se recuerda todo el pasado del tío porque trata un tema que es escabroso pero que no le había visto usar al autor y no termina aquí esa parte por lo que ya tengo ganas de leerme el siguiente tomo a ver cómo continúa la cosa. Estoy hablando de otra obra que también es una de las que quiero continuar este año. En esta ocasión no es una obra que esté finalizada pero sí que lleva bastantes tomos y esa obra es Noragami de Adachi Toca con su tomo 13, 14, 15 y 16. Le he dado bastante avance en estos meses pero pretendo dársela más porque ya tengo pedidos unos cuantos tomos que espero que me lleguen pronto gracias a unas encuestas que he conseguido de Amazon que si queréis participar en esas encuestas os dejo el link en la cajita de información y pues estos cuatro tomos han sido maravillosos como os digo la historia a mí de Noragami me ultra encanta pero siento que a partir del tomo 12 es cuando ha explotado muchísimo más esta historia al principio era súper interesante por todo el tema que nos contaban de los dioses, de los shinkis y demás pero en el tomo 12 descubrimos una cosa muy importante que es el secreto de los dioses un secreto que es muy importante para la trama y que tiene que ver con muchas cosas que suceden a continuación me parece súper interesante y súper dinámico como después de ese punto de inflexión la historia evoluciona tantísimo en estos cuatro tomos de la historia para no centrarme en nada de spoilers os digo que hay muchísimas cosas que me parecen súper interesantes lo primero la aparición de ese hechicero que ya veíamos desde así algunos tomos cómo cada vez se interesan más por él cómo parece que hay una división dentro del cielo de gente que parece que quiere ir contra el hechicero otras que no algunos dioses que tienen una cuenta específica pendiente con él y también la aparición de un hafuri que es prohibido que va a dar mucho que hablar pero también todo el tema de Yato, Yukine y Iki Hiyori serán súper súper importantes en esta historia y al final lo que más me interesa a mí son ellos tres porque tienen un papel hiper importante en toda esta parte de la historia Hiyori porque va a verse involucrada en cosas que no quiere en cosas que le van a hacer daño a mi nivel personal ya no solamente a sí misma sino a la gente que le rodea van a hacer que se intente separar de Yato por las malas y me ha dolido bastante lo que le han hecho también me gusta muchísimo la relación de Yato y Yukine siento que se ha reforzado muchísimo con los sucesos anteriores de la historia con todo lo que está pasando Yukine me parece un personaje maravilloso cómo ha evolucionado cómo se está centrando cada vez más en Yato en protegerle y en al final cumplir el deseo de Yato que es ser el dios de la felicidad me encanta la pareja que hacen ellos dos cómo han evolucionado tanto desde el principio que se odiaban casi y ahora que se protegen mutuamente es maravilloso las decisiones que toman los dos pero también los miedos que tienen ambos ahora os voy a hablar de una obra que es un poco más sentimental más personal lo que me pasa con ella la amo a un nivel diferente a las otras desde que empecé a verla yo me había dado cuenta de que me representaba muchísimo pero con estos últimos tomos es como que todavía me representa más y más y más y os hablo de Blue Period de Tsubasa Yamaguchi con su tomo 10 y 11 que son los últimos que se publicaron en España y los últimos que he leído de esta maravillosísima obra y me gusta muchísimo esta historia porque en estos momentos Yato les está planteando muchísimo sus vidas y su existencia como artista creo que desde el principio Yato nos ha enseñado bastantes etapas de sí mismo pero me gusta mucho como cuando ya ha cumplido su objetivo que es entrar en la que da y que estar dentro estar en el curso que él quería darse cuenta que la universidad no es todo lo que él esperaba y que es un nivel superior y más complicado y le cuesta un montón dar con todo lo que quiere y demás estos dos tomos me parecen muy interesantes sobre todo porque el 10 nos plantea el tema de el talento o el trabajo diario y es que son un tema muy importante es algo que me gusta muchísimo de Blue Period que se plantea cosas tan intensas como esa y es que ¿qué es lo más importante en un artista? que tenga talento desde el principio y que lo explote o el trabajo diario trabajar diariamente para conseguir hacer una obra maravillosa buenísima y aquí pues se va a centrar bastante en el personaje de Yotasuke que es el chico este de aquí abajo el moreno el que siempre ha estado más callado la Super Buro en el dibujo se trata muchísimo a él a su historia porque al final él digamos que representa esa parte de la historia de que él es un genio él es una persona que tiene talento innato para dibujar desde pequeño está dibujando y me gusta muchísimo cómo nos representa la autora a este personaje cómo vemos lo complicado que ha sido su vida ya no solamente por saber que está dentro de la escuela casi que por ese talento y no porque digamos lo merezca sino por ser tan bueno y cómo se le complica toda la existencia dentro de la escuela porque no llega a cumplir los requisitos que piden cómo hasta para él se le hace tan complicado teniendo ese talento pero también cómo su vida es complicada de manera privada lo complicado que es con su madre y con otras situaciones de la vida es muy interesante ver esta representación del personaje sobre todo porque digamos que la otra representación la persona que día a día está esforzándose para conseguir llegar a ser un artista sería Yatora entonces vemos las dos dualidades a los dos personajes enfrentarse entre comillas a toda esta situación y el tomo 11 también ha sido algo para mí maravilloso explosivo creo que lo que ya me faltaba de la historia para decir Blue Period me representa y Yatora es mi soy yo también en una historia es que se centra muchísimo más en un tema que también me parece súper 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 importante y es el dibujo en los niños pequeños como desde que somos pequeños nos gusta el arte nos gusta dibujar y pintar incluso Yatora encuentra unas estadísticas que dicen que los niños su asignatura favorita en la escuela es dibujo artístico pero cuando van pasando los años es la que más odian y él hace una reflexión de qué es lo que sucede aquí cómo se pasa de amar tanto el arte a odiarlo completamente cómo las personas pueden verse coaccionadas por los demás a odiar el arte algo que tanto aman desde el principio es muy interesante ver este punto y también ver a personajes más pequeños involucrarse en todo el mundo del arte cómo les rodea cómo hacen que al final Yatora y también Shida se vean implicados por estos niños y Dios mío tengo las ganas tremendísimas de seguir con esta historia porque os digo cada vez entra en temas más diversos más dinámicos que me gustan muchísimo que me hacen amar cada vez más esta historia In Song F After School el tomo 5 6 y 7 de Makoto Jiro es la siguiente obra de la que os quiero hablar una historia que cada vez me va gustando más y que no sé cómo van ir las cosas en esta trama para hacernos una idea In Song F After School es una historia tengo una dualidad súper grande con ella por un lado me gusta muchísimo toda la trama cómo se van desarrollando algunas cosas por otra siento que la autora a veces me deja colgando algunos temas que no sé si va a volver a tratar y que a veces no sé ni siquiera por dónde van los tiros de esta historia porque toda esta historia toda la trama de la misma empieza cuando unos personajes tienen insomnio y de repente se encuentran en el telescopio en la sala del telescopio del club de astronomía y deciden hacerlo su guarida pero cuando la profesora les pilla los obliga a formar parte del club de astronomía va a poder quedarse ahí y poco a poco van a tener que empezar a hacer actividades sobre pues el club y demás y uno de ellos es hacer fotografías del cielo nocturno para ganar un concurso y para conseguir ser parte pues del resto de los clubs me parece muy interesante todo ese tema y se ve muchísimo en estos tomos toda la parte de la fotografía y de cómo se implican para poder hacer esas fotos para el gran concurso y poder formar parte del resto de los clubs del instituto pero también he de reconocer que hay una parte de la historia que me parecía súper interesante y es que al comienzo de la misma nos comentan que hay como una especie de rumor sobre el club sobre un fantasma o supuestas malas vibras de una persona que decía que se veía en la luna y que se había suicidado o algo así era entonces esa trama no la veo por ningún lado no se habla sobre el rumor por ninguna parte y me deja un poco descolocada tampoco hablamos tanto de astronomía ni de nada sino que se centra bastante más en todo el tema de la fotografía aunque tiene que ver con la noche pero bueno y sí que me está gustando bastante pues como nos representa como ellos aman la fotografía como se van descubriendo mutuamente como empiezan a contarse sus problemas y como esto tiene todo que ver con el insomnio que ambos padecen aparte de otros temas importantes que van saliendo en la historia que os digo toda esa parte todo ese tema de ir descubriendo a los personajes del slice of life de la historia de amor que va surgiendo entre los protagonistas me va gustando pero siento que también hay partes que me quedan un poco colgadas en la historia y que a veces siento que incluso no es como muy lineal todo lo que le va pasando a los personajes sino que hay partes como que se saltan y que no termina de cerrar las cosas pero no sé esta historia igualmente me está gustando un montón estos tres tomos os digo son muy intensos porque se explota muchísimo todos los sentimientos que tienen los personajes de los últimos mangas que me he leído y me ha sorprendido muchísimo todo lo que se ha dicho en este tomo es Atelier of Witch Hat el tomo número 9 de Kamome Shirahama que lamentablemente es el único que tenemos este año de Atelier espero que antes de que acabe el año haya otro tomo de Atelier pero por ahora solo tenemos este publicado este año que os digo ha sido de mis últimas lecturas de las últimísimas que he hecho y me ha dejado flipando por muchas razones que os voy a comentar lo primero en sí algo que yo ya me había dado cuenta durante toda esta historia pero es que creo que en este tomo como que lo he visto muchísimo más reflejado y es que adoro absolutamente la dinámica que usa la autora contarnos la historia y es que sus piñetas no son no son normales ¿vale? hay un momento en la historia en el que parece incluso como si estuviera pasándose una página dentro de la propia viñeta es maravilloso también hay este mapa increíble que ocupa toda la página como si fuera un juego de tablero sobre pues la actividad que están haciendo ellos que es el festival uno de los festivales que implica a los magos y entonces el mapa que os acabo de enseñar es como el recorrido que van haciendo los personajes para ver los diferentes puestos de la avenida otro es un tema súper importante y que no esperaba yo que fuera a tratar esta autora ni siquiera ninguna otra en una trama como esta o con cualquier otra de verdad me ha parecido increíble como la autora ha tratado el tema del acoso sexual de verdad es que ha sido increíble es más antes de que empiece ese tomo hay advertencia no sé si puesta desde japón o milky la aclara en este tomo y es que hay un capítulo concreto que os estoy diciendo que pues es más fuerte puede llegar bueno os voy a leer la advertencia antes de que empiece el tomo vemos esto aquí y es la advertencia que dice el siguiente capítulo contiene representaciones de una agresión sexual que pueden herir la sensibilidad de los lectores especialmente si se corre el riesgo de revivir recuerdos traumáticos por lo que se recomienda proceder con prudencia es posible saltarte esta parte y seguir leyendo a partir del siguiente capítulo sin que la comprensión de la trama se vea afectada parece maravilloso primero que aclaren esto que va a aparecer un momento tan importante en la historia y que mucha gente podría sentirse identificada con lo que sucede o podría sentirse mal traumatizada revivir recuerdos que no querría y os digo yo lo leí y me pareció increíble como la autora trató todo el tema como se ve que en esta historia en este mundo que ella ha creado en este mundo de magia y demás también hay este tipo de personas también las mujeres están relevadas a un nivel inferior como puede ser que cualquier persona se vea capaz de hacerle algo a una mujer y que sigan pensando que es invención suya que es el inventado que ha herido la sensibilidad de un hombre que le ha hecho sentirse mal que le ha hecho verse como una mala persona cuando no lo es como bien advierte Milky es un capítulo que te puede saltar y que no es tan importante para la trama en general porque si no lo lees te vas a seguir enterando de la historia solo hay a lo mejor un pequeño detalle que te quedarías un poco pescando más adelante cuando aparezca pero en sí siento que no involucra nada para la historia y que encima no está ni siquiera metido con calzador para ver que funciona bien y para que veáis mi opinión y demás no 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 está súper bien involucrado en la historia y os digo me pareció maravilloso pero me pareció súper hiper mega maravilloso cómo lo introdujo la autora cómo lo expresó cómo puso su opinión y cómo lo representó tan bien luego ya la trama general de esta historia me parece es que buah es que buah vale buah o sea lo que está pasando ahora mismo en atelier es es que es que no me lo creo es que no me creo lo que está pasando lo que pasó al final con Coco y con Tartar me he dejado descolocada y y y y y y cómo voy a sobrevivir yo hasta que se sepa cuando se publica el tomo 10 porque es que de verdad es que es que necesitamos esta obra más seguido por favor es que buah y por último pero no por ello menos importante porque es todo lo contrario es una de las obras que más me gustan que más me tiene sorprendida y que es súper ultra adoro y que siempre estoy intentando hablar de ella es Hanako-kun el fantasma del levago de Aida Hiro tomos 12 13 14 y 15 que son los que se han publicado desde principios de año hasta ahora y los que he leído disfrutado fangirleado llorado sufrido y más porque es que de verdad Hanako ahora mismo me tiene así porque es que para mí estos cuatro tomos han sido de lo mejorcito que yo he leído en esta obra de verdad el final del arco de número 4 y el comienzo del nuevo arco de número 6 ha sido espectacular todos y cada uno de los capítulos todo lo que está sucediendo en Hanako ahora mismo de verdad es que me parece impresionante esta historia como parece que te estás viendo venir las cosas y te sorprende que te deja la boca en el subsuelo de lo que está sucediendo en esta historia no tengo palabras para todo lo que sucede en Hanako porque es que es increíble todas y cada una de las cosas como no se repite la autora en lo que sucede con los misterios de la escuela como incluso parece que hay una cosa extrema que ha pasado ahora con los misterios que a mí me tiene loquísima es que de verdad lo que ha pasado en el tomo 15 que ya me estoy adelantando en los acontecimientos pero es que tengo que decir que lo que ha pasado en el tomo 15 a mí todavía me tiene pasmada ¿vale? bueno y lo que pasó al final del 14 pasmadísima en general bueno y lo que pasó en el final del 13 y en el 12 es que no sé la autora tiene una habilidad impresionante para dejar unos cliffhangers en sus capítulos es que no puedes parar de leerlos no puedes y es que encima parece que lo tiene tan bien pensado que es que cuando se va a terminar todo es cuando se queda el mayor cliffhanger de todos si te quedas pero con unas ganas tremendísimas del siguiente tomo porque es que necesitas saber qué más está pasando en esta historia y sobre todo por lo que yo dije ya en su momento en mis primeras impresiones y lo que sigo diciendo actualmente para mí el mayor misterio de toda esta historia es propio Hanako y seguimos ahí con cada vez más cosas nuevas de él y también de los otros misterios y de los otros personajes que se nos van uniendo todas y cada una de ellas que yo no sé cómo va a acabar todo esto en el sentido de que hasta dónde va a llegar la sorpresa y la impresión de esta obra de verdad me tiene ultra enamorada pero ultra enamorada y con una complicación que se ha metido en el tomo 14 y 15 que yo no sé de dónde cómo va a salir de este berenjenal no sé cómo van a salir de este berenjenal ni la autora ni los personajes pero tengo unas ganas tremendas de ver cómo se sucede todo y bueno hasta aquí las seis sobritas de las que os quería hablar buenas noches Pum Pum Noragami Blue Period Insomniacs Atelier Sweetheart y Hanakokun en Fantasma del Lavabo seis historias que me están gustando muchísimo que me tienen súper enganchada y que seguramente os haga otro vídeo no se sabe cuándo pero hablando más de estas obras porque digamos que la mayoría seguramente continúa en breve si os ha gustado este vídeo dale like y dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas obras y también si os gusta este tipo de vídeos que estoy haciendo de lecturas hablándoos más de lo que me van pareciendo desplayándome muchísimo con estas obras y demás suscribiros para ver los próximos vídeos que hacemos para estar subiendo y darle a la campanita para que YouTube no se ponga donde identifique cada vez que sube un nuevo vídeo también os recuerdo que tenéis todos los links en mis redes sociales para que estéis al día de las novedades del canal y también de lo que me van pareciendo cada uno de los tomos individuales de cada una de las obras que voy leyendo y también para todos y cada uno de los fangirleos que vamos haciendo en cada una de las diferentes redes sociales y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo con un nuevo vídeo en este canal ¡Añón! ¡Añón!